Hola mis chicas, ¿cómo están? Feliz día lunes, principio de semana por aquí, bendito Dios. Nosotros vamos a, ya saben, la rutina del día, a dejar a Wayne en la escuela. Y hoy, día lunes, es el evento especial del eclipse total de este día de hoy. No sabemos si se va a ver bien porque está bien nublado. Creo que va a llover. ¿Cuándo va a llover? ¿Mañana? Ay, se me olvidó. No, hoy va a empezar a llover antes de la mediodía. Y según el eclipse va a ser a la una de la tarde. Pero pues como les digo, está todo bien nublado. Yo creo que ni se va a ver. Le digo a Wayne que si los llegan a sacar de la escuela, no estoy segura mis chicas, pero a veces lo hacen. Mi señora compró unos lentes de eclipse para ver el sol. Y digo que si lo llegan a sacar, que se los ponga. Y que por ningún motivo vaya él a ver hacia el sol sin nada porque pues es muy peligroso. Es muy dañiño, dañiño, dañiño. Hace mucho mal a la vista, pues. Dañiño, no puedo decir dañiño. Hace mucho mal a la vista, así que es mejor que esté muy seguro de que se los vaya a poner. Pero no sabemos mis chicas, yo creo que ni los van a sacar. Yo creo que ni se va a ver. No sé qué vaya a pasar en este día, pero pues hoy es el día muy esperado por días, por días, por días. De que se va a oscurecer por unos de dos minutos a cuatro minutos. No sé, no sé lo que están diciendo en las noticias, en la tele. Pero pues quién sabe. Hoy lo vamos a ver qué va a pasar. Y pues vamos a ver qué es lo que va a suceder con el cielo, con la luna, con el sol y con las estrellas. Pero sí, mis chicas, vamos para allá. ¿Qué más les iba a decir? Otra cosita. Y lo traía en la punta de mi boca que les iba a decir otra cosa. Ay, se me olvidó. No, no me acuerdo. Así que espero tengan hermoso y bendecido día. Si me acuerdo del chisme que les iba a decir ahorita, pues les digo. Y si no, pues ya se me pasó. Ay, ¿qué es eso? Ay, no sé. Ay, yo me voy a la clase. Ya saben la rutina. Acá traigo mis cosas ya listas. Me voy a ir a hacer un poquito de entrenamiento. Hacer la clase de ex-co. Y pues vámonos a mover el cuerpecito por una hora. Mis chicas, ya terminamos las clases por este día de hoy. Ya me cambié. Ahora sí, nos vamos. Nos vamos a la casita. O a desayunar. No sé, aquí está Alejandra. Le voy a preguntar. Que si quiere casa o desayuno. Ya salió el sol. Sí se va a ver el eclipse. Yo creo que sí. Porque ya se fueron las nubes y lo nublado. ¿Quién sabe a rato? ¿Quién sabe que aquí está loco el clima? De repente está el sol y de repente está el aguacero, la lluvia y la tormenta, todo lo que da. Pero bueno, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Vámonos. Vamos, vamos a desayunar. Le olvido decirles que siempre sí vamos a ir a desayunar. Nada más vamos Alejandra y yo a desayunar rico. Me regresé aquí con Alejandra. Ya terminamos de desayunar y miren lo que nos dieron en el restaurante. Nos dieron unos lentes para ver el eclipse. Así que creo que los míos, mi suena me trajo unos, pero no sé dónde están en la casa. No sé dónde los dejó Mr. Gringo. Wayne se llevó los de él. Así que le dijo, sí, sí, yo quiero uno. Los estaban dando gratis. Así que ya tengo otro par. Por si no encuentro el otro, pues ya tengo este. Vine con Alejandra otra vez a las oficinas porque Alejandra encargó una sopa de garbanzo y me va a dar una. Encargó dos, dice. Y me va a dar una para mí. Acabo de llegar a la casa y la encontré, pero bien fría. Como si estuviera el aire prendido. Hasta me fui a ver, a ver cómo estaba la temperatura del aire acondicionado. Y no está apagado. No sé por qué se siente la casa tan congeladísima. Pero demasiado fría. Voy a abrir las ventanas para que se salga un poquito todo ese frillazo que hay aquí. Parece congelador. Se siente como congelador. Y es frío, mi chica. No sé por qué. Miren, aquí está la sopita de garbanzo que ordenó Alejandra con una señora. Y estaba viendo que siempre iba la señora y les llevaba y les llevaba y les pregunté a Alejandra. Ale, ¿qué es lo que encargan? Dice, oh, la señora hace sopita de garbanzo. Y le dije, cuando encargas otra vez, cuando ordenes la sopita, encárgame uno para probarlo. Y dice que está buena y pues que está bien, con mucha vitamina, bien nutritiva. Así que la voy a probar por primera vez. Y pues ella me encargó una. Déjeme, saco la ropa sucia, la dejé en el carro. Y me voy a poner a lavar toda la ropa que trajimos del viaje. Para limpiarla y pues ponerla en su lugar, doblarla. Y voy a atender mi cama también porque la dejé toda extendida. Así que déjeme ordenando primero a la cama. Y ahorita voy y traigo la ropa sucia. La ropa sucia del ejercicio. Ay, también aquí está congelado y frío. Dios santo. Ya nos estamos preparando con los lentes. y no veo nada. Todavía no pasa, todavía no viene. Pero ya el Mazatlán ya se está tapando todo el sol. Y lo malo que aquí, ustedes no saben, mamá. Uy, ya se ve raro. Así da, así. Así. No veo, todavía no se ve. Todavía como que se ve. Déjeme ver mis chicas. Vamos a ver si ya se está. Oh, I can see. ¿Ya? ¿Ya está pasando? Oh my God. ¿Vaya a ver? I can see it. Oh, I can see it. You're still passing. Come on, why didn't you say it? Sí, ya está pasando. Pusha tight, papá. I know, it's just because my lashes are so big. Oh my God, ya está pasando. Mira, sí se ve. I can see it. Oh my God, se ve bien clarita. El sur con la luna se está tapando bien. Se ve bien padre con estos lentes. Ya va la luna a la mitad del sol. Y ya se está poniendo como que la luz así de esa luz como rara. No les voy a enseñar porque se me friega la cámara. Ay, no los voy a poner aquí. Se ve hermoso este fenómeno natural. Fenómeno natural. Miren cómo se ve. Cómo se ve el ambiente. Bien raro se ve el sol. Como que una sombra bien rara. Emil está tratando de sacarle video y fotos al sol, pero no puede. Muy bien que digamos. Le está poniendo los lentes sobre la cámara y le está sacando fotos. Les voy a enseñar mis rosas, cómo amanecieron. Miren esta chulada de rosales. Es una exageración de flores, mis chicas. Vean qué bonitas se ven. Miren las colores rositas. Qué bonitas están estas. Estas dos son iguales a las de la orilla. Y nada más tengo dos rositas baby pink. Miren qué bonitas. Me encanta. No hombre, se siente bien raro. Mira cómo se está poniendo de noche. Güey. En la cámara no lo ven, pero está. En la luz bien rara. Emily. En la cámara no se ve. Pero se está poniendo bien raro. Oh my God, estás así raro. Ya falta un puntito. Ya casi. Ya casi se está cerrando. Está muy oscuro. Ya sé. Ponte los lentes papi. Sí. Si quieres ver, ponte los lentes. Ponte. A ver. Ah, ya falta poco. Se está sintiendo bien raro. No sé. No sé qué pensar de esto. Qué miedo. Y qué emoción poderlo vivir. En esta edad que tengo. Oh my. Parece que es un cabello. ¿En serio? No, parece que es una cabra de cabello. Aquí está guay. Miren cómo se está riendo. Dios santo. Qué raro ser. Mira, ya está oscuro. Ya se está haciendo noche. Mm-hmm. Wow. Está oscuro. No, 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 no. No, 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 no. It's getting, it's getting darker. Oh my God. My, my lens aren't even, it's not my lens though. It's not my lens. Mira cómo se está viendo. Oh my. Oh my. Que da, está miedo. A mí me da miedo. That's scary. ¿Eh? Yes. Look at the, look at the inside. Oh, mira, we. It's a lot of tiny world. It's a little tiny world. Mira, es un poquitito así. I want to look. Oh my God. Look inside. Oh my God. It's getting darker. It's getting darker. It's getting darker. It's getting darker. Oh my God. Let's see. Mira, where there's nothing left. Oh my God, it's dark outside. Wow. It's so dark. Look at the light. Oh my God. The lights are going. Look at the light. Oh, mira, la luz del puste. Mira, la luz del puste. Ya se prendió. Oh my God. Qué noche se ve. That's so cruel. Está muy raro. Me da miedo. It's getting darker. It's too dark. Oh, but nothing left. Nothing? Oh my God. Nothing left. It's getting darker. Yeah, it's getting darker. Oh my God. Oh my God. Oh my God. That's weird. Wow. Rami, look. I don't think it's rain. Rami, look when you're next. Oh my God. You got it. It's so dark. Oh my God. It's so dark. It's so dark. It's like, what the hell is that? It's tanachi. Look at that. Oh my God. Oh my God. Show me. Oh my God. It's so dark. It's coming. Wow. No, look at, look at what I just said. Yeah, podemos verlo directo? Yes. Can we see it now? Four minutes. Yeah, look at it with your eyes. Oh my God. Look at it. I love it. It's crazy. Wait. You can't see anything for the glasses. Oh my God. It's so dark. I can't see it with the glasses now. Look at how dark it looks. Emily. It's night. Yes, yes. Oh my God. I can't believe it. I can't see it with my kids, Emily. Wait. Look. Everything was night. Wow. Oh my God. It's coming back. Yeah? It's coming back. Yeah? Oh yeah. It's coming back. It's coming back. Yes, it's coming back. It's coming back. It's coming back. It wasn't four minutes. It's nothing. It's just nothing. Oh, yeah, a little bit it's going to be open. Turn the dimmer switch on. Wow. Now you cover your eyes, okay, papi? Yeah. Emily, how did it get out of night? Yeah. It's coming back again. Now it's like night time. That was so sad. Oh my God. That was so sad. Yeah, yeah, está regresando. All fucked up right now. They're like, the lights went off. Look at Minnie, Maggie, and Nini. Wow. Yeah, ya se puso otra vez. Nada más se descubrió poquito el sol y se puso otra vez bien clarito. Como se puso de oscuro, ¿verdad? Esto yo lo había vivido cuando estaba chiquita. Allí en México. Así se puso en México. Igualito. Así se puso de bien noche. Mira, Gwen, ¿ya? Hay pinche zancudo. Ya se fue la noche. Ya otra vez. Se va a ver la rayita. Sunshine. Ah, fue una experiencia bien bonita. Me encantó. Ay, qué bonito se siente vivir esto. Se siente bien padre. Ya otra vez verlo normal. Ah, ya se está destapando. Ah, ya se fue. Nos vemos en 22. ¿Cómo? ¿Cuántos años, papá? En 20 años. Nos vemos en 20 años. Otra vez. En 20 años vuelve a pasar lo mismo. Mi suegrita me va a enseñar sus vegetales. Sembró, cosechó esta calorcita. Este verano. Ah. ¿Ese tiene dos tomates? Sí, tiene dos tomates en él. Ah, ya, ya, qué cielo. Es tomate. Ahí están los tomates. Este es el calabacita amarilla. Este es el pepino. Okra. Okra. Green zucchini. Y yellow squash. Yellow squash. Y le ponemos ese squash ahí en ese pepino. Lo puse así que Josh no le diga nada. Brian está tratando de hacer su tiler. Voy a hacer un jardín justo aquí. Ah, ya. ¿Hay jalapeños en greens? Sí, no sabía jalapeños. Necesito comprar algo. Mi suegrita está haciendo una cosecha de vegetales. Ay, los tomates. Qué bonitos. Ahí vienen los jitomates. Ahí están. Los pequeños tomates. Sí, parece bien. Y aquí va a poner más. En este cuadrito que hizo aquí va a poner más vegetales. Va a cosechar vegetales. Pues ya se acabó la emoción. Se acabó el eclipse. Adiós. Adiós. Nos vemos en 20 años. Emily va a tener 40. Emily. ¿Vas a tener 40 en 20 años? No. Ya va a estar viejita y con arrugas. No. Nunca. Ay, dice que nunca estás menso. Algún día te vas a acabar, mija. Todos vamos para allá. Todos nos vamos a acabar algún día. No vas a ser eterna. Estoy bien emocionada, mis chicas. No crean que soy una exagerada. Está pasando. Pero es que esto lo viví cuando yo estaba chiquita. Esto ya lo vivimos en México. Pues sí, como hace 20 años que pasó esto en México. Que fue una eclipsa total. Y yo estaba en México cuando estábamos chiquitas con mi hermana. Y pues volverlo a vivir otra vez, gracias a Dios, después de 20 años. O sea, es algo increíble, bonito, emocionante. Por eso me emocioné demasiado. Y pues una experiencia bien bonita. Así que pues ya se acabó. Todavía apenas está pasando la luna otra vez. Está cruzando apenas. Pero ya lo total, total ya pasó. Ay, qué bonito se sintió. Y estoy bien emocionada. Pero bueno, sigamos con lo normal. Estoy lavando. Voy a comer, mis chicas. Me calenté mi sopita de garbanzo. Y huele bien rico. El sabor está bien delicioso también. Y nada más me voy a comer la mitad. Porque pues es demasiado garbanzo. Sí, de rato, mañana mejor dicho, me como la otra mitad. Así que lo vamos a probar. Bien, bien probado. Porque nada más como medio le... Probé poquito la cuchara. Pero está rico. Vea. Es así como se ve. El garbanzo. Más que no quiero tirar el calito. Ahí está. Déjenme lo pruebo. Tiene zanahoria. Queso panela. Y creo que es... ¿Qué será esto? Bueno, no sé. Pero huele bien rico. Y huele rico. Y se ve rico. Ahorita vamos a probarlo. Mmm. Mmm. Qué rica sopita de garbanzo. Para la otra le voy a encargar dos contenedores a la señora. Este me lo regaló Alejandra. Para que yo lo probara. Pero para la otra hago mi propio pedido. Y me compro dos contenedores. Está muy rica. Mmm. 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 Pues chicas. Acabo de salir de bañar. Ahorita. Nada más que hace rato no me bañé el lóbulo porque me entretuve. Llevé agua en la escuela en esta mañana. Pero lo iba a dejar nada más hasta mediodía. Porque el eclipse solar fue a las... A la una y media. Entonces yo tenía pensado de... Para que no perdiera todo el día de escuela. Llevarlo nada más hasta la mitad del día. Y pues él sale hasta las 4.15. Y muchas escuelas cerraron. Muchas escuelas no hubo clases en este día. Por el motivo del eclipse. Pero en mi área sí hubo clases. O sea no cancelaron ni nada. Era como un día normal. Y en la mañana pues estaba pensando. Lo llevo. No lo llevo. ¿Qué hago? Cuando me levanté. Él ya estaba despierto. Dije. Ay pues te voy a llevar. En lugar de que te quedes aquí jugando juegos toda la mañana. Mejor lo llevo a la escuela. Y que aprovecho aunque sea la mitad del día. Así que lo llevé. Y cuando iba en camino. No había nada de carros para la escuela mexicas. Así que como que. Como que ya estaba arrepentida ahí. Para que lo traje. Mejor lo hubiera dejado en la casa. Porque pues muchos niños faltaron a la escuela. Por el motivo del eclipse. Y como les digo. Unas escuelas sí cerraron. Pero pues la escuela de nosotros. Nuestra área. Nuestras. Nuestras escuelas. En nuestra área. En nuestro condado. No cancelaban las escuelas. Así que por eso pues. Lo dejé nada más. Aunque sea la mitad del día. Y pues me van a estar diciendo. Ay que para qué lo sacas. Es que la escuela importa más. Que el eclipse. Que no sé qué tanto. Yo sé que unas personitas. Me van a estar diciendo eso. Y pues yo preferí que Wayne tuviera la experiencia. Con nosotros mis chicas. En familia. Como que es algo. Una experiencia bonita. Que no pasa todos los días. Sí pasa de eclipses. Pero no totalmente. Así como el de. El de Wayne. Que fue. En verdad que fue una experiencia increíble. Vivirlo. Y verlo en tele. Es diferente. A vivirlo en persona. Así que pues yo también quería. Que mi Wayne tuviera esa experiencia. Con la familia. Y pues la verdad que. No estoy nada de arrepentida. De haberlo sacado. De la escuela. Y pues muchos. Yo sé que te iban a decir. Ay que para eso lo sacas. Es que no sé qué tanto. Que era irresponsable. Que bla bla bla. Pero como les digo mis chicas. O sea. Muchas personas. Hasta viajaron de diferentes estados. Con sus hijos. Para vivir esa experiencia. Aquí en nuestro estado. Y pues yo dije. Bueno. Porque voy a tener a mi Wayne. Allá en la escuela. Y pues que esté allá solito. Viendo el eclipse. Y mejor que lo vea aquí. En familia. Con nosotros. Y pues tener esa experiencia bonita. Aquí en familia. Y en verdad que. En verdad que sí. Valió la pena. Porque a Wayne. Se le miraba el entusiasmo. Y pues a mí también. A mi suegra. Todos. Estábamos bien emocionados. Por el eclipse. Y por eso fui a sacarlo. Así que pues. No pasa nada. Todo el alcalde. La mayoría de las escuelas. Casi todos cancelaron. La escuela. Algunas personas. Yo creo que ni fueron a trabajar. Y pues. Estuvo muy buenito. La experiencia. Estuvo súper padre. Pero si me cheques. Voy a empezar a hacer. Cosas aquí en la cocina. Porque no he tocado la cocina en todo el día. Saqué pollito para la cena. Ya la estoy descongelando. De este lado. Aquí están las ricas pechugas. Y yo pienso que lo vamos a cocinar en ensalada. Porque tengo una bolsa nueva. Que apenas compré la ensalada. Y pues la voy a hacer antes de que se me eche a perder. Porque la compré desde. Antes de que nos fuéramos al Galveston. Y no quiero que se me vaya a echar a perder. Está bien rica la ensalada. Está fresca. Y es lo que voy a hacer. Una ensalada de pollo. Y pues ya puse las pechugas a descongelar. Y ahorita las voy a cocinar. Acabo de sazonar el chicken. Para meterlo a la freidora. La estoy calentando ahorita. Y de sazón le puse este que está bien bueno. Que se llama. Dos gringos chupacabra. Y es el kajun blen. Está bien rico este sazón. Y me gusta poner el saldo al pollito. Así que ya está bien sazonado. Y ahorita lo voy a meter. Nada más que. Oh ya, ya va a acabar. Una vez lo voy a. Lo voy a meter. Para hacer la rica ensalada de pollito. Miren quien llegó. My friend Ashley. I miss you guys. ¿Cómo estás? Bien. Nice to see you otra vez. Nice to see you too. Look, your dog misses me. Sí, también te quieren. No. I know you miss me. Eres de sangre liviana. No caes gorda. Que es de sangre liviana. Que no cae gorda, cae bien. Ashley cae bien. Sí, siempre. 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 No cae gorda, no. Cae bien. ¿Qué he comprado? ¿Esta de qué es? Milk. ¿Y la tuya, Emily? Strawberry. Ya se parece black tea. It's green tea. No me gusta. It's good. A ver, déjala. Te lo voy a enseñar. Mimi. It's so good. Esta es la de Emily. You miss me. What do you think about the eclipse? I'm scared. Yeah, that was so scary. Ah, se puso bien oscuro. Esa es la primera vez que mi mamá miró eso. Sí, yo no. Yo en México. Ya pasó una vez en México. Cuando yo estaba chiquita. Pero se puso bien oscuro, bien noche. ¿Tu mamá? ¿De verdad? Yeah. She said, oh my God, vamos a morir. Yo también sentía que me moría, pero no me morí. Todas dicen que el sentido viene así. Pues sí se siente miedo. Se siente mucho miedo, ¿verdad, mija? Ahí voy. A mí también me gustó. Fue una experiencia bien bonita, ¿verdad, Ashley? Sí. Vamos a ver qué dice Ashley. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿De el eclipse? Sí, ¿qué sentiste? ¿Como frío? ¡Oh, sí se puso frío! Sí se puso. Sí se puso. Sí se puso frío. Me asusté a poquito porque, like, I was getting a heartburn. Yo sentí el, se me hizo chinita aquí la piel como que escalofrío como que. No sé, nunca, nunca, like, no sé qué. Nunca habías vivido un eclipse en mí. No, 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 y tampoco no sé qué era eso. Solo, no sé. ¿Viste con los lentes? Sí, yo no miré, pero no sé, no sé qué era. ¿Viste cuando estaba oscura, though? Y, like, el todo el mundo fue increíble. Sí, fue increíble. Fue una experiencia súper bonita. Sí. Muy bonita. Y tuvimos la suerte de nosotros pasarla aquí en nuestro estado porque no muchos lados se vieron. Casi, y mucha gente viajó para acá, a ver el eclipse. Mucha gente de diferentes estados se vino para acá. Sí. Pero estuvo bien bonito. Y a la misma vez, como que muy miedo y a la misma vez bonita. A mí me gustó. Entonces están diciendo que es como, like, es tiempo para tener como diferentes, like, changes. Sí. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Para el bien. Para el bien. Ok, ya estoy en la cocinada. Nada más quería ver qué opinaba Ashley del eclipse total. Miren qué rico salió el pollito en la freidora. Bien jugosito. Miren. Bien jugosito. Y no lo dejé tanto tiempo para que no se secara el jugo. Estoy haciendo pedacitos para ponerlo en la ensalada. Ahorita lo voy a tapar para que no se me vaya a secar. Mmm. Qué rico se ve. Miren mis chicas. Qué delicioso se ve este rico pollito. Lo voy a tapar. Déjenme lo pruebo. Mmm. Ajá. Demasiado bueno. ¡Gracias! ¡Oh, guau! Mister Gringo está abriendo lo que ordenó para su corte de pelo. Viene hasta con su capa para que no le caiga el pelo en la ropa. ¿Está bonito, papá? Me acaba de sacar el correo, me acaba de llegar y esto es lo que ordenó. Ordenó un kit completo para hacer su corte de cabello, para los pelos de la nariz. Este para... ¿Este para qué es? ¿Qué es esto para? El pequeño. Ah, para la cara, sí es cierto. Ese es para la cara. Y este grande es para todo el pelo, quitarle todo el pelo de la cara. ¿Y ese es para qué? ¿Ese es para qué es? Ah, para rasurarse bien cerquita de su cara. Bien bajito pues, para rasurarse bien bajito. Y trae todos los atachments, todas las medidas para el pelo, como él lo quiere. ¡Uy, está bien bonito! Trae muchas cosas y todo viene completo. Muy bonito, papá. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Miren lo que le pasó al gringo aquí en la cara. ¡No! ¿Qué te pasó, papá? ¿Qué? ¿Qué te pasó a tu cara? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y viene de la cantina y se peleó del bar. ¿Verdad, baby? ¡No! 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 No es cierto. Se le cayó un pedazo de lija. Es lija para lijar la madera. Se le zafó del taladro y es muy fuerte. Y se le zafó y le pegó en la cara. ¡Ay, pobrecita, Mr. Gringo! ¡Fregadasote se dio en la cara, Dios Santo! Casi se le cae el ojo. ¡Papá! Ese es tuyo. Ese es mío. ¿No? Ok. Y están las ensaladas, mis chicas. Ya el Mr. Gringo le va a poner todo lo que él quiere, como jitomatito. El pollito salió bien rico. Puse pepino también. Ese es el pollito. Vean qué delicioso me salió. Bien rico, que se ve bien calientito está. Y también cebolla roja. Y uno pues le pone lo que quiere. Yo le pongo de todo. De todo un poco. Ahí está. Me gusta con mucho pepino porque siento que está más fresca. Una rica ensalada muy nutritiva. Muy alta en proteína con mucho pollito. Así que vamos a comer. Buen provechito a los que estén comiendo. Creo que es demasiada ensalada, pero bueno. Buen provechito a los que estén comiendo. Se vino una tormenta, pero bien recio. Está corriendo. ¡Vente, Kiri! El Kiri llegó. ¡Ven, Kiri! ¡Ven, Kiri! ¡Ven, Kiri! ¡Ven, Kiri! ¡Ven, Kiri! ¡Ya llegó! ¡Ay, qué bonito se siente el rasquecito! ¡Está frío! ¡Uy, tengo frío! ¡Está corriendo el aire bien frío! ¡Meme, chicas! ¡Qué bonito se ve la tarde! Después del eclipse trajo la lluvia, pero bien bonito. Yo creo que nada más es una pasadita. No, no. Dijeron que sí. Que se iba a llover toda la noche. No, nada más es una pasadita. Es toda la noche. Pero bueno. Nosotros estamos doblando ropa. Ustedes no pueden salir, mamacitas. Está lloviendo. No pueden salir, mamas. Están lloviendo. Hasta el Kiri se metió. Dijo, no, yo no me mojo. ¡Yo no me mojo! ¿Verdad, Kiri? Ahí va en friega. Esta noche va a pasar algo que estaba esperando desde hace mucho tiempo. Algunas les va a gustar y algunas no les va a gustar. Unas me van a apoyar y otras no me van a apoyar. Mr. Gringo quiere que le corte el pelo totalmente. Así que se lo vamos a cortar. No sé dónde están tus cincelos. ¿Qué? Mira cómo lo tiene. Así que se lo vamos a hacer bien bajito. Como lo tenía antes. No, ya. No, ya. No, no, no. ¡Ay, baby! Los pelos. Ándale. Tú, Fabio. ¿Cómo se dice Fabio? ¿Cómo se dice Fabio? ¿Fabio? ¿En serio? ¿Fabio? ¡Fabio! 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 ¿Cómo se dice Fabio? Tengo las scissors, papá. Estas. Vamos a usar estas de aquí. Así que ahorita van a ver el antes y ahorita van a ver el después de Mr. Gringo. Adiós, crazy hair. ¿Verdad, papá? Sí. A ver. Mira. Adiós, crazy. Adiós, genial. Pues terminamos. Where's my baby powder and my brush and... Where's the brush? Quiere que lo haga como una peluquera bien profesional. A ver, Mr. Gringo. Oh, wow. Ya. Ay, por fin. Ahora sí se ve limpio. Mr. Guapo back. No, hombre, qué fregadazón se dio en la cara. Se le está poniendo más rojo. Este es todo el pelo que le sacamos a Mr. Gringo. Pelo largo. Ese es el chongo que tenía atrás. Este de aquí. Ese es el chongo. Y ya lo demás es de todos los lados. Y pues, qué bueno que se lo cortó. Yo ya quería que lo trajera así. Corto, se ve más limpio. Más bonito. Corte de hombre. Me gusta más como se ve. Así que pues ya terminamos. La cara que se ve. Ay, ¿qué pasa? Oh, my God. Parece niño chiquito cuando le cortan el pelo. Que no quieres hacerse de su pelo largo. Tiene cara de baby. You got a baby face now. No más. Ay, ya, ya se creyó guapo él. Con su nuevo haircut. You think you're guapo? Sí. Mucho. Mucho guapo? Mucho o poquita? Mucho. Pero bueno, mis chicas. Aquí ya me voy a despedir. Porque pues ya se acabó el día. Ya son como las nueve y media. Me duelen tanto los pies. Quiero irme a descansar. Tengo la cocina ya medio limpia. Bueno, algunas cuantas cositas. Me falta quitar. Aquella caja es basura. Así que termino eso. Y ya es todo. Me acuesto. Me relajo. Porque yo voy a acostarme en el sillón un rato. Leer mi libro. Ver videos. Algo ya. Pasar mi tarde tranquila. Así que aquí me despido. Los quiero mucho con todo mi corazón. Nos vemos en el siguiente videíto. Les mando muchos besos. Bendiciones a todos. Y nos veremos en el siguiente videíto. Buenas noches. Bye. 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 ¡Gracias!